Este 16 de noviembre no te lo puedes perder Ven a reirte al máximo con el comediante Más prometedor de Estados Unidos El Cacharpa Show Ven a cargarte de la risa con el show Quererá reír sin parar Este 16 de noviembre en el Martín I Club El Cacharpa Show Además, cantando todos los éxitos de Jenny Rivera ¡Móncelot! ¡Sí! ¡Móncelot! Y por si fuera poco Para todos esos rockeros de corazón Grupo Sin Anestesia Cantando todos los éxitos de los 80 y 90 ¡Sí! ¡Sin Anestesia! Para más información Llama al 312-888-6801 Y al 773-251-1249 Tickets en lugares de costumbre y ticketón.com Este 16 de noviembre en Martín I Club No te lo puedes perder Invita a Chistorria El lugar donde la comedia hace historia Gracias por ver el video ¡Eres bien! ¡Gracias!